Hoy es el día porque el día es hoy Cambie niño, cambie ¿Cómo está tu clase? ¿Brutal? Eso de ver clases ¿Con piña de coco? Con piña de coco, playa Me estando miedo, acabo de tener mi primera intervención en clase Que fue buena Un éxito Un éxito O sea, un éxito si la vieras Este es mi método Mi método Oiga de aprendizaje ¿Qué acabaste de decir? Ya te da pena decirlo, ¿no? Ya voy a decir Es que Llevamos cuatro días Hablé duro El caso, niños Él tiene ganas de ir al baño Y va a ir al baño Vamos, vamos, vamos Que te vaya bien Descuentra cómo te vas Besos en las algas ¿Ustedes se imaginan que alguien llegue veinte minutos después? ¡Ay! No, me vas a hacer quedar mal ¿Cómo? Siete minutos Hable mierda Llegó mucho tiempo después Y dice Vengo con cinco kilos menos encima Diga que no lo dijo, pues No lo dije Ah, si ven, amigos Camila tiene un séquito El hombre muerto que tenía encima Y ya A morir con eso ¿Puedo no llevar la llave? ¿O te quise llevarla? No, no Yo dejé abierto el de afuera ¿A dónde vas? Ay, te vas corriendo, ¿no? Muy relajada y refocada Oigan, varias horas después Uf, tengo un zoom Pero no lo puedo dejar en este momento Porque vean que tengo acá el computador Me tengo que conectar a clase Tengo el celular descargado Estaba pasando por la habitación A dejar mi celular Y el de Camilo cargando Cogiendo mi computador Porque ahorita tengo Una presentación Y voy a buscar Dónde está nuestra mesa Con nuestro almuerzo Porque ya nos llegó Vean, yo no les había mostrado bien Por acá por el vlog Mi vestido de baño Mi salida Hoy me puse mis botas texanas Que by the way Me las criticaron Sí me las habían criticado Por Instagram Pero realmente no me importaba Porque a mí me gusta utilizar botas texanas Y why not en la playa Donde sea Que es my style baby Por allá está Camilo Nos estamos acercando Como pueden observar Ya hay muchas más personas O sea, obviamente Hay como que mucho espacio Porque vean que caen muchas, muchas salas Pero hoy ya hay más personas presentes Entonces, pues nada Yo hoy me pedí una comida Súper, súper rica Vamos a ver qué tal Ya les cuento A ver Por acá vean la vista Cómo está Por acá está mi plato Por allá está el de Camilo Él se pidió unos tacos Y yo me pedí Un rolo ¡Yummy! Muchas gracias Hasta luego Y vamos a probar A ver qué tal está hoy Hoy me pedí un rolo En salsa de chontaduro Con platanito Y no sé qué más Es como la piel, ¿no? La piel frita Le voy a poner limoncito Una actualización ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué estás haciendo tú? El almuerzo estuvo 6.5 de 10 ¿Tu almuerzo? Rico Pero me volvió Es delicioso Pero me piqué Yo estoy en clase de arte moderno Tratando de entregar algo Para poder irme a pagar una siesta Vean, ahorita Ya son como la una de la tarde Y voy a ir a la playa Vean, por aquí No sé por dónde es la entrada Creo que es por acá, bajando Vean esto tan top O sea Tienen por allá hamacas El segundo piso Que era donde estuvimos ayer Esperen Por acá tienen hamacas Y por acá tienen soleadoras Está súper top, la verdad ¿Qué has estado haciendo en la última hora? Bien Me dormí Me moría del calor Porque esta manta Se da calor O sea, no entra No entra el viento Que viene del mar No entra ¿Qué estabas haciendo? Está tomando una foto ¡Wow! Pero mira Que nos llegó Mientras tomábamos una foto Un helado frito Camilo me acaba de tomar una foto Y no le gustó Como le quedó No, porque se me quedó Un poquito Sabía que no había Por fin lo logramos Le dio parece ir a la habitación Ay, eso no es que Eso se llama Aprender a ser recursivo Tú no te vas al medio de la playa Y vas a buscar un lugar Donde cambiarte Es verdad Además que hay como ¿Cuántas cosas para cambiarse? ¿Cuántas cosas para cambiarse? Y ahora ¿Para dónde vamos? Para allá 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 al fondo ¿Listo para las fotos? Me estoy regalando el cabello Porque el cabello Ha sido todo un dilema Bueno Y por acá Ya son como las 5 y media Sí, como las 5 y media Y estamos terminando De tomar unas cuantas fotos De Terrors Vean este collar Ya lo tengo vuelto Nada Pero chito Porque en las fotos No se ve Mi amor Y vean que Este va a ser el spot Que vamos a escoger Para esta foto Entonces es que todo O sea, todo acá es bello Todo esto Esto, 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 esto Todo Cuando usted vuelve a mirar Está bonito En el Instagram de Terrors Pueden ver los resultados En este momento Vamos a ir a tomar Una foto en pareja Una cute foto En una ducha Y aquí llevamos nuestro Ay, mi nuevo tripo De que se los recomiendo Full para viajar Es muy bueno Porque este control Es con Bluetooth Y es muy fácil de utilizar Y la pueden tomar Desde el celular O sea, no tienen que ir Al celular a tomarla Ni poner temporizador Sino que Tun, 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 tun Y ahí se la están tomando Entonces es top Va a quedar grabado Se me hizo corto ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Mañana? No, mañana Yo no hice una foto con esa No, es que Es que no lo pueden ver Está muy lejos Pero hay una guacamaya En el hotel Hay una guacamaya Espectacular Y la vimos el primer día Y no la habíamos visto En todos estos días Y nosotros no nos hemos ido De niños exploradores Entonces no la hemos visto Pero ven que están tomando Una foto Y yo quiero una foto Pero es que ya tengo Muchas fotos hoy Y ya estoy desastrosa Y les voy a esperar a mañana Y mañana Me voy a tomar una foto Con la guacamaya Si no en una foto En mi Instagram Con la guacamaya Es porque No lo logramos Fracasamos Fracasamos No, pues no es capaz De tomarla Pero si no O sea, si yo salgo horrible Esa guacamaya Queda en mi Instagram Está bien Ay, yo seguí grabando Ay, qué miedo No te vas a hacer Y yo mañana Me puedo volver a tomar Una foto con él ¿Por qué? Me puedo tomar Una foto con él mañana Sí Ay, no me puedo Dame el celular Sin miedo Sin miedo No, qué miedo Qué lindo Qué lindo ¿Qué pasa? Me mordió No No No, ya no me quiso No La patita Dale la patita Dale la patita La patita La patita Yo creo que tengo Es que esta es la mañana Que se olvide de mi cara De todo el mundo me la tení ¿Cómo se llama? Era 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 Es que literal La primera vez que te la acercaste Casi se lleva tu dedo Gordi Una herida de batalla Lo que queda ahí O sea Un pájaro casi me vuela el dedo Aquí finalmente nos pusimos a tomar la foto Yo estuve con mi trípode viendo a ver cómo íbamos a acomodarlo La verdad la foto quedó súper 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 linda Pero decidimos no subirla por ahora Porque es una foto como No sé Como demasiado romántica Entonces por ahora va a quedar nuestro recuerdo Y vean cómo pasan los animalitos De verdad que hay demasiada naturaleza Se nos gustó mucho Y finalmente decidimos ir a revisar las fotos Y nos habían encantado a esa hora La luz estaba perfecta para fotos Básicamente todo estaba perfecto Y ya momento de ternura Y listo Hey Al parecer siempre te he grabado de espaldas Estoy toda en carta de bosque No tienes nada O sea el tenés una toalla al hombro Pero miramos las fotos y quedaron muy muy top Gracias a nuestro trípode Literalmente Nos tomaré trípode Y nada vamos a ir a editarlas Y luego se las mostramos A ver qué tal quedan Hasta la próxima See you later Buenas buenas Después de varias horas perdidos en el vlog Porque Manuelito estaba en clases Eso creo que si lo grabamos No, si se fuera El caso es que yo estaba en clases Camilo estaba trabajando en una clase de mañana Yo trabajo por una clase de mañana Ya son las 8 de la noche Y decidimos meternos en la piscina que tiene esta habitación Pues como esta es una piscina Pero tampoco es una piscina porque el agua no es caliente caliente Y está muy rico O sea el agua está calientica Queridos amigos Preguntemosle a Camilo ¿Qué tal la pasada? Muy rico ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que es muy relajante O sea después de la tienda no hay nada que hacer Pero para nosotros no es un problema porque Nunca es muy nada Es que estamos muy relajados Muy relajados O sea nosotros en serio nos quedábamos en el Nos hemos quedado todos los días así como andando en el hotel Hasta las 10, 10 y media de la noche Acostados en hamacas hablando Viendo el mar Básicamente Así Entonces ha sido como muy relajante Algo que hicimos por nuestro bienestar Y no fallé en eso Fue traer un parlante propio Entonces en la playa no hay música Entonces ponemos nuestra música relajante de playa Y nos va súper bien así En esta nueva habitación la verdad me pareció chévere el cambio La de arriba tiene un aviso espectacular Porque vean la vista de esto La vista es a los vecinos básicamente Sin embargo esta tiene esta piscina que está top Entonces pues nada hay que aprovechar lo que tenemos hoy Hoy Y pues esto es lo que tenemos el día de hoy Y hoy lo estamos disfrutando mucho Esto no se los debería contar mentiras Sí, obvio, todos son niños grandes Pero vean Camilo lleva como 5 días tratando de conseguir licor Pues no licor porque aquí venden cocteles Pero tratando de comprar aguardiente Y lo consiguió para esta noche Y esto es lo que estamos tomando Entonces un hito que Camilo que es eso tan grande Cambio pues, cambio Salud Bueno así probablemente nos vamos a pasar por ahí una horita Dos horitas más Y ahorita nos vamos a ir a comer Entonces ahorita les voy a mostrar nuestra última cena En este maravilloso lugar Están ganas de llegar los aritos de la mara Entonces se los va a ayudar el señor porque está tan perezosa que no quiere salir Entonces los voy a dejar acá para que comamos Vean, o sea, vean estas vistas Las vistas mías Y bueno, hacia acá Al igual a este restaurante Nos lo trajeron hasta nuestro lugar Voy a ir por los cubiertos Ay, qué frío Y vamos a disfrutar nuestra comida Ah, pues para qué esto Préstalo Ricos Está bueno Aprobados por el niño Camilo Entonces niños, no me voy a ir a comer Y ahorita les muestro bien la comida ¿Por qué te estás comiendo una hamburguesa? Porque usted lo dice mis calamares Pero amigos Nos queríamos contar que nos llegó una deliciosa hamburguesa de teca Y nos llegó el postre Que es el postre de Maya Puyall Y nosotros vamos a ver Porque Es que estoy cubriendo para que nos salga el agua de él Y no, porque nos ha tocado como hacer un poquito del agua Que se nos ha salido Y no queremos gastar más agua Vamos a hacer una repetición ¿Es lo que vamos a decir de hacer? Entonces decirlo otra vez pues Yo lo vuelvo a decir Tranqui, solamente hay una cuchara Eso no es problema Tranqui, yo me lo pongo sola Amigos, han pasado dos horas desde el que hablamos con ustedes En este momento son las 9.53 Van a ser las 10 de la noche Cuando les escribimos Bueno, cuando les hablamos En las 10 de la... Las 8 de la noche Y en este momento nos estamos muriendo del frío O sea, no les miento Está haciendo mucho frío Porque veníamos de una piscina que era medio fría Y nos salimos Y estábamos todos mojados Y acá ventea muchísimo de noche O sea, si ustedes logran ver la vela que está por allá O las palmeras Está venteando súper fuerte Entonces cuando estábamos como en todo ese frío Aparte nos está metiendo Yo ya me pude quitar en este baño Yo ya estoy como calentándome Pero me tocó abrir las ventanas de la habitación Porque el aire acá es muy fuerte Y ya amigos Vamos a entrar Nos vamos a cambiar Porque mañana es un lindo día Para despedirnos del paraíso Entonces tenemos que Epi llamarnos ¿Vos por qué sos tan cúlico? Es que vamos a dejar afuera Y vean lo que trae Vean lo que trae Pero por Dios Todo mal Camilo ¿Qué acabaste de hacer? Cambio la música En este momento vamos a poner las chancas Y voy a entrar al baño Y luego me voy a pichamar Estoy súper Tengo sueño Tengo bastante sueño Vean Aparte me tengo que desmaquillar Porque todavía tengo pestañina